Una tarea enorme que viene desarrollando Alito Azán con toda su área y hoy acá con todo nuestro equipo, viendo primero los avances de obra y después la planificación que hay hacia adelante. Digamos, acá hay un sueño que tiene que ver con el deporte, con el esparcimiento y poner una serie de implementos acá que tengan que ver con el cuidado de la salud y con la práctica del deporte al aire libre. En los próximos tiempos esto va a ser un lugar de esparcimiento, de deporte y de salud para muchas familias tucumanas. Un parque vertical de más de 2 kilómetros de largo con 400 metros de ancho aproximadamente, un lugar donde se empieza a soñar con un nuevo parque para Tucumán. Y un parque que en un lugar donde hace falta porque durante mucho tiempo fue un lugar que acumulaba basura y hoy con el trabajo de Alito y su gente se empieza ya a vislumbrar como un parque. Para emparejar todo lo que es el terreno, limpieza, sacaron más de 300 camiones de basura y había camiones de alguna reparación también que tiraban acá. Y bueno, todo eso se pasó, ya no. Está limpio, está hermoso y hoy me da la liciento el gobernador y el vicegobernador que esto va a ser ese predio que tanto soñamos. Un gran trabajo de limpieza donde, como nos decía el gobernador Juan Manzur, vamos a trabajar para ver, gestionar y hacer un lugar para la familia, un lugar para el deporte, para el esparcimiento y donde había antes un basural, un foco de contagio, tener un lugar donde la familia tucumana pueda venir y pasar los días, la verdad, y gratuitamente eso nos llena de regocijo y desde Caja Popular vamos a trabajar para eso. Haciendo un trabajo de limpieza impresionante, pero a medida que recorremos empezamos a soñar. Y ahora que la capital vuelve a tener la misma consonancia con nosotros, sentarnos con la capital, Banda del Río Salí, Alderete, hacer todo de esto algo para que Tucumán sea hermoso y brille, por supuesto que también pone contento, invita a soñar y ojalá, ojalá tengamos un gobierno nacional que nos ayude. Y obviamente todo esto a veces hacen falta fuentes de financiamiento nacional, que es lo que hablábamos con Pablo, que en su rol de diputado de la nación va a tener una participación muy, muy activa. Y así es como venimos haciendo las cosas acá en Tucumán y todo esto, digamos, nadie puede solo. Hay que saber pedir ayuda y cada uno poniendo un granito de arena, entre todos vamos a ir sacando esto hacia adelante.